¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos para usted una noticia que creemos que le va a alegrar el día. Se trata de un producto experimental que se encuentra listo para comenzar a ser probado en seres humanos y que puede conseguir lo que parece imposible, desactivar a SARS-CoV-2 antes que entre en nuestro cuerpo. Vamos a comenzar por el principio. Un virus mide 250 milímetros. A lo mejor no nos dice mucho, pero 250 milímetros es la cuarta parte de una milésima de milímetro. Significa que caben 4 mil y estamos hablando de las partículas de SARS-CoV-2 más grandes porque hay unas que son más chiquitas. Hay pero si usted toma las partículas más grandes de SARS-CoV-2, que son como de 250 milímetros, también a esta unidad se le llama micrómetro, millonésima de metro. Si usted toma las partículas SARS-CoV-2 grandes, las más grandes que hay, necesitaría 4 mil de ellas para juntar un milímetro. 4 mil. Una bacteria es como 4 veces más grande. Una bacteria pequeña, porque hay bacterias más grandes. Una bacteria típica pequeña mide cerca de una micra, es decir, una milésima de milímetro. Es decir, mil milímetros o mil nanómetros. Y las bacterias, pues mire, sí las puede ver con un microscopio, pero necesita saber cómo tiene su maña. Y las ve usted como unas manchitas de este tamañito. Estas cosas no están vivas. Es mucho más fácil, en principio, enfrentar a una bacteria. Todo lo que necesita es una sustancia que afecte mucho a la bacteria y que no afecte o afecte poco al ser humano. Este es el principio de los antibióticos, las sulfamidas. Un virus, ¿no? Los virus están muertos. Bueno, no están muertos porque algo muerto tiene que estar vivo primero. Es algo que nunca ha estado vivo. No tiene una serie de procesos químicos que puede usted detener con algún veneno. Cuando se infecta una persona con SARS-CoV-2, en muy poco tiempo tiene millones de células invadidas por virus. Cada célula se convierte en una fábrica de virus y puede producir alrededor de 100 mil partículas. Es por esto, por cierto, que el dióxido de cloro no sirve. Insisto en esto porque, de nuevo, ha habido comentarios con respecto al dióxido de cloro. Mire, el dióxido de cloro y cualquier otro producto limpiador, por ejemplo, el ácido perclórico y otros productos que encuentra usted en los productos comerciales de cloro líquido, los que usa usted para limpiar un piso o incluso que puede usted echar en la ropa para blanquearla, que no es muy buena idea. Esos productos destruyen cualquier cosa orgánica. Ciertamente al contacto destruyen los virus. Si pueden destruir los virus al contacto, ¿por qué no hacer unas gárgaras de estos productos que pueden tener hipoclorito, que pueden tener ácido perclórico, que pueden tener dióxido de cloro, derivados del cloro? Mire, un lanzallamas también mata a todos los virus, los destruye, los desactiva, pues. Usted no debe tomarse gárgaras, hacer gárgaras de dióxido de cloro por el mismo motivo que no agarra un lanzallamas, pone el caño de lanzallamas en la boca y aprieta el gatillo. El dióxido de cloro y ese tipo de productos desgarran cualquier molécula orgánica y además, como parte del proceso químico de funcionamiento del dióxido de cloro, se libera oxígeno puro y cloro puro. Y las dos sustancias, los dos elementos químicos, son muy agresivos y son cancerígenos. Por eso se usa cada vez menos el agua oxigenada. Y ni le digo del cloro. Entonces, dióxido de cloro, nada. Por eso, así de simple. Cuando una persona se enferma, el virus se encuentra dentro de sus células y las células infectadas pueden estar por todas partes del cuerpo, principalmente en las vías aéreas, desde la nariz hasta el fondo de los pulmones. Pero pueden existir muchas millones de células infectadas en distintos puntos, en el tracto digestivo, en los riñones, en algunas partes del sistema circulatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuestión de pocas horas, cada célula infectada produce montones, miles y miles de partículas virales que van a infectar a otras células. No todas las partículas virales lo consiguen, afortunadamente. De otra manera, en cuestión de pocas horas una persona se disolvería por completo. Hay algunas enfermedades virales que hacen eso. La variante más agresiva de ébola funciona así. Una vez que comienza la infección por ébola Zaire, si el cuerpo no tiene la capacidad de defenderse, la gran mayoría de la gente no la tiene, nueve de cada diez personas no tienen esa capacidad, pues se infecta al principio una célula o unas pocas células. Pocas horas después ya usted tiene a varios centenares de miles de ellas, si no es que varios millones. Para el final del primer día ya tiene usted a miles de millones de células infectadas. Y bueno, para el cuarto día, el número total de células infectadas en todo el cuerpo es verdaderamente astronómico. Es por eso que la mayoría de las víctimas de ébola Zaire no sobreviven más de cuatro o cinco días al inicio de la enfermedad. Y esto también hace muy difícil la labor de darle una sepultura decente a estas personas porque su cuerpo sigue produciendo incluso después de la muerte una cantidad espectacular enorme de virus altamente peligrosos. ¿Cómo cura usted una cosa como esas? ¿Cómo detiene el proceso de infección? Hemos hablado del sistema de defensa de nuestro cuerpo. Existen formas de, por un lado, entrenarlo. Eso es lo que se consigue con las vacunas. Se le dan muestritas de pedacitos del virus o virus completos pero inactivos para que el cuerpo aprenda a reconocer el sabor de las moléculas que distinguen a SARS-CoV-2 y aprendan a atacar esas moléculas la próxima vez que un virus entero se mete. También puede usted desarrollar medicamentos que estorben el proceso de replicación del virus. Por esos caminos vamos muy bien, pero el proceso es lento. En ambos casos, los medicamentos y las vacunas es necesario, primero que nada, hallar qué moléculas son las apropiadas para iniciar una respuesta inmune o para iniciar el bloqueo de la reproducción del virus. Se trate de una vacuna o de un medicamento respectivamente. Este proceso puede ser escandalosamente lento, aunque se ha acelerado mucho gracias a la investigación realizada en muchos laboratorios en los últimos meses, acelerados desde luego por la epidemia de COVID-19. Pero todavía falta, una vez que detecta usted sustancias candidatas o vacunas candidatas, todavía falta hacer pruebas para ver si no hacen daño o el daño es menor, nada más producen alguna molestia, si son efectivas. En el caso de los medicamentos, si se pueden dar con confianza a cualquier persona o existen ciertas precauciones. Lo mismo con las vacunas. En el caso de las vacunas, si la protección es a largo plazo, si no existe algún fenómeno que puede, en vacunas que parecen funcionar muy bien en laboratorio o en pruebas clínicas pequeñas y que a la mera hora producen sustos. Es por eso que las pruebas en las vacunas son muy lentas. Bueno, existe una tercera vía. Tiene tiempo que sabemos todo este rollo de los anticuerpos. Los anticuerpos son unas moléculas, son proteínas. Cuando usted estudia su estructura encuentra que tienen forma de letra Y, es decir, lo que llamamos aquí Y. Estas moléculas se le pegan a las cosas para las cuales fueron inconscientemente diseñadas por el sistema inmune. El sistema inmune incluye células que saben, entre comillas, esto es una metáfora, saben analizar la estructura molecular de las sustancias que distinguen, por ejemplo, a SARS-CoV-2 y diseñan moléculas complementarias que nada más se le pegan a esas moléculas de SARS-CoV-2. Esas moléculas complementarias son los anticuerpos. Los anticuerpos a lo mejor nada más se le pegan al virus, pero no consiguen bloquear su funcionamiento. Si esto ocurre en el caso de una vacuna, esto puede ser un problemón. Ya le he platicado que si el virus sigue activo y está rodeado de anticuerpos de cierto tipo y eso atrae al sistema inmune, las células que se coman a ese virus van a ser atacadas por el virus mismo y van a ser destruidas. Si la vacuna está mal diseñada, usted puede creer que está protegido y lo que está usted haciendo es generar un efecto de caballo de troya. Los virus son selectivamente comidos por los macrófagos, el tipo de glóbulos blancos que se encarga de destruir bacterias y otras cosas peligrosas para nuestro cuerpo, y su cuerpo se empieza a quedar sin macrófagos. Es una especie de sida inducido. Te empeora mucho la enfermedad. La idea de diseñar sustancias que se le peguen selectivamente a los virus es vieja. Eso es lo que se consigue de manera indirecta con los anticuerpos. Y es necesario trabajar muy duro en un laboratorio, bueno, más bien en muchos laboratorios, para desarrollar las técnicas necesarias para entrenar al cuerpo para fabricar anticuerpos que se le peguen bien a SARS-CoV-2 y nada más a SARS-CoV-2. Existe una alternativa, una cosa que se llama aeronaves, N-A-V-S, aeronaves, algo así como aeronave, pero con B grande en lugar de B chica. Este trabajo que estamos mencionando ha sido desarrollado en la Universidad de California, en San Francisco, en el que se utilizan unos tipos peculiares de anticuerpos que originalmente se hallaron por primera vez en algunos animales un tanto peculiares. Este tipo de moléculas que son mucho más chiquitas que un anticuerpo normal aparecen en llamas, camellos y otros animales parecidos, en camélidos, como decimos los biólogos. Un anticuerpo clásico como los que produce nuestro cuerpo de manera natural cuando nos enfermamos de algo y nos recuperamos o cuando nos ponen una vacuna. Es una molécula más o menos grandecita. Puede tener muchos centenares o incluso unos pocos miles de átomos. Estos anticuerpos más pequeños, nanobodies, en inglés anticuerpos antibody, estos son más chiquitos, se llaman nanobodies, es decir, anticuerpos y nanocuerpos. Estas estructuras son moléculas fabricadas por el sistema inmune de este tipo de animales, pero que son un orden de magnitud más pequeños. Esto es otra forma de decir que son alrededor de 10 veces más chiquitos que los anticuerpos humanos. El tratar de manipular anticuerpos para ver cuál es el diseño que debería tener un anticuerpo para pegársele bien a SARS-CoV-2, para luego tratar de crear una vacuna o un medicamento hecho con anticuerpos para bloquear SARS-CoV-2, es muy complicado. Son moléculas grandes. Como los nanoanticuerpos, como a veces los llaman, son mucho más chiquitos, son más fáciles de modificar y de manipular en el laboratorio. Y hay otra cosa más que los hace todavía más interesantes. Los anticuerpos son moléculas que pierden su función si las reseca. Al igual que una llave, una proteína, que cambia de forma, puede ya no servir para nada. Usted tiene una llave y se dobla y ya no entra por la cerradura, ya no funciona. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Bueno, como los nanoanticuerpos son mucho más chiquitos, es más difícil que cambien de forma, incluso en circunstancias difíciles. Si usted toma un frasquito lleno de anticuerpos diminutos y lo seca, le queda a usted un frasquito lleno de nanoanticuerpos, pero que siguen siendo activos. Los anticuerpos humanos, usted los puede fabricar en grandes cantidades, pero por técnicas indirectas. Una técnica que se llama la técnica de los anticuerpos monoclonales, que es complicada, no siempre funciona, tiene sus mañas. En cambio, los nanoanticuerpos se pueden fabricar por toneladas con facilidad y de una manera muy sencilla. Por ejemplo, puede usted tomar bacterias comunes como la Escherichia coli. En el tracto digestivo humano de una persona sana hay como 100 millones de millones de bacterias pertenecientes a esta especie. Así que no es difícil encontrar Escherichia coli. Usted toma una Escherichia coli, le cambia unos genes, le inserta los genes que instruyen a la célula para fabricar las proteínas de los nanoanticuerpos. Recuerde que un gene es un tramo de ADN en donde se encuentra grabada la información que sirve para fabricar una proteína. El insertar genes en bacterias es algo que tenemos bien entendido desde hace mucho tiempo y lo hacemos con soltura. Bueno, las personas que estudian dio doctorado en biología molecular, pero lo hacen con soltura. Entonces usted puede diseñar el gene artificial que describe la estructura molecular de un nanocuerpo. Se lo inyecta a la E. coli y si usted tiene una E. coli y la pone en un frasquito con azúcar y algunas cosillas más a la temperatura correcta, en pocas horas tiene usted millones de millones de ellas y todas están produciendo estos nanocuerpos idénticos. Igual que con un yogur, usted siembra la E. coli en este frasquito, la pone en un ambiente calientito, se va a tomarse un cafecito, a ver una película, a lo que usted quiera y al día siguiente saca usted su frasquito, un día o dos, lo pasa por un proceso de filtrado y tiene usted una cantidad brutal de nanocuerpos puros todos idénticos. Bueno, ¿y esto qué tiene de emocionante? Espérenme que voy para allá, no coma ansias. El receptor, la proteína de pico de SARS-CoV-2 es como una navaja de resorte. Es una molécula que cuando se forma el virus y cuando comienza a moverse por el aire y luego por el cuerpo humano está retraída. En las circunstancias apropiadas se disparan los resortes y se extienden estas proteínas. Cuando esto ocurre, estas proteínas se vuelven especialmente pegajosas cuando entran en contacto con la sustancia apropiada. Esa sustancia es el famoso receptor ACE2 que se encuentra en la superficie de las células del tracto respiratorio, por ejemplo. Cualquier célula que por sus circunstancias produzca una gran cantidad de proteína ACE2 que se encuentra siempre en la superficie de la célula será blanco del potencial para el coronavirus. Un coronavirus con sus picos extendidos que tocan una de estas células probablemente tocará a un receptor ACE2. Cuando esto ocurre, se dispara el proceso de infección. El virus se queda pegado allí y se inicia el proceso de infección. Bueno, si usted bloquea este resorte, no se disparan las proteínas de pico de coronavirus y el virus puede golpear las veces que usted quiera contra una célula rica en receptores ACE2. Pero como no se dispara esta navaja de resorte molecular, no se inicia el proceso de fijación del virus y la posterior infección. En un coronavirus típico usted encuentra como 25 proteínas de pico. Estos investigadores ya han hecho varias pruebas, estuvieron desarrollando un montón de nanocuerpos. De hecho, en el laboratorio en el que trabajaron, se tiene una base de datos en una computadora que describe a más de 2.000 millones de nanocuerpos posibles. Los nanocuerpos son, a final de cuentas, proteínas. Las proteínas están hechas de aminoácidos y conocemos todos los aminoácidos diferentes que pueden usarse para ensamblar una proteína. Acuérdese que una proteína es como una palabra, las letras son los aminoácidos, y al igual que con las palabras de nuestro idioma, existe alrededor de una veintena de aminoácidos diferentes. Usted puede calcular cuántas combinaciones diferentes de palabras, de letras moleculares de aminoácidos puede ensamblar para crear una nanoproteína, un nanocuerpo. Se hace una base de datos gigantesca con más de 2.000 millones de posibilidades. Y luego, primero con la ayuda de la computadora y luego en el laboratorio, usted prueba varios diseños diferentes de nanocuerpos para ver qué tan bien se le pegan a la proteína de pico de SARS-CoV-2 y, sobre todo, qué tan bien impiden que el resorte molecular de esta proteína se active en cualquier circunstancia. Cómo estorban el funcionamiento del resorte molecular. Una vez que hicieron estas personas, dijeron, bueno, pues estas fórmulas de aquí, tenemos varios candidatos, cualquiera de estos de estos nanocuerpos, cualquiera de estas proteínas puede bloquear muy bien la acción de resorte de SARS-CoV-2. Ahora viene lo siguiente, viene lo verdaderamente sabroso. Estos nanocuerpos puede usted tenerlos en polvo y producirlos por toneladas. En una fábrica tiene usted frasquitos como los que sirven para estos aerosoles antisépticos que están reemplazando al yodo, a la povidona, al agua oxigenada. Estas soluciones de superoxidación que usted conoce, probablemente, no voy a decir nombres comerciales, pero están por todos lados, también hay genéricos. Las soluciones de superoxidación vienen en unos frasquitos que cuando les aprieta usted la cabecita sacan un aerosol. Este mismo tipo de frasquitos se utilizan en la industria de los perfumes, están por todos lados. Bueno, tiene usted una fabriquita llena de estos frasquitos y tiene una maquinita que mezcla agua destilada con algunas salesitas y un poquito de ese polvito que usted fabricó y empieza a producir frasquitos de este tipo por millones, a muy bajo costo. Luego agarra usted el frasquito, lo compra en una farmacia a bajo costo y una vez por día se pone el aerosol por la nariz y por la boca. En la estimación de los autores de este estudio bastaría con una sola rociada correctamente realizada para cubrir la nariz, la boca con suficientes nanomoléculas para protegerlo por un tiempo bastante, bastante razonable. En las pruebas, una muestra de este material hecho con los tres nanocuerpos más efectivos para bloquear a SARS-CoV-2 mostraron ser doscientas mil veces más efectivas para bloquear a cualquier coronavirus que tocaban que las pruebas que habían hecho inicialmente con esta tecnología. En su estimación bastaría una sola vez al día echarse por la nariz y por la boca con un aerosol. Este líquido sin sabor y sin olor parece agua. Adiós mascarilla. Adiós nueva normalidad. ¿Qué le parece? Esta tecnología está a punto de ser, está siendo estudiada ahorita por las personas que van a decidir la publicación de este trabajo y si se acepta para publicación lo que sigue, y esto debería ocurrir con rapidez, es que estos investigadores de la Universidad de California en San Francisco se pongan en contacto con algún fabricante y empiecen a producirlos por toneladas. Y probablemente esto lo vamos a tener antes que llegue la vacuna. Y los nanocuerpos, por experiencia, prácticamente no producen ninguna reacción alérgica ni de otro tipo, así que no hay que hacerles tanta prueba. Y estos frasquitos pueden ser estables por meses, así que no tiene que estar comprando los frasquitos a cada rato. Se compra su frasquito todas las mañanas, después de lavarse los dientes, de rasurarse y de lo que sea, se echa en la nariz, se echa en la boca, se echa un poquito por todos lados y a la calle. Recuerde que hasta el momento esto es sólo un trabajo experimental realizado en un laboratorio de prestigio. Vuelvo a insistir, cuando a la gente que hace ciencia se le da lo que necesita, incluyendo un poquito de tranquilidad para hacer su trabajo, siempre nos sorprenden. En un poco más de un siglo, desde que se desarrolló la ciencia más moderna, más avanzada, hemos descubierto el origen del universo, hemos visitado la luna, hemos descubierto la extraña y fascinante naturaleza del átomo y miles de cosas más. Gracias a eso es que contamos con productos maravillosos como esta computadora, esta grabadora y el internet. Y gracias a estas personas, dentro de poco, vamos a contar con más de una herramienta para acabar con el problema que nos ha presentado COVID-19. Un último comentario, esta tecnología se puede adaptar a prácticamente cualquier virus, así que podría tener usted un frasquito en el futuro, hecho con muchos nanocuerpos diferentes que lo protegen contra muchos virus transmitidos por el aire. Así que a lo mejor nos tenemos que hacer, la única nueva normalidad sería que después del baño diario, y de lo que usted quiera, cuando ya esté listo para salir de casa, tendríamos que acostumbrarnos a echarnos ese aerosol por todas partes, principalmente la cara, la nariz y la boca, y olvídese de lo demás. ¿Qué huele? ¿Son buenas noticias o no? Usted dígalo. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión, Bajo Gánem, Facebook, Enrique Gánem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya, tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gánem, y en PayPal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gánem. Gracias.